Para programar los controles de la alarma BNY de esta, de la AM1 Es muy fácil, simplemente tenemos conectado aquí corriente y masa, que es al rojo y al negro, listo Ahora, ¿qué debemos hacer? Ya estando desactivada la alarma, voy a desactivarla, ahí está desactivada la alarma Vamos a quitar los cuatro tornillos que vienen acá sujetando la tapa Al quitar la tapa, vamos a encontrar al lado de este resorte de sensibilidad, que este es el vibrosensor de estas alarmas Un botón, como ven el botón, ese botoncito que está ahí, este botoncito, acá, ese ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a mantenerlo oprimido hasta que la sirena nos pite Cuando la sirena nos pita, soltamos y oprimimos un botón de un control y otro botón del otro control Vamos a hacerlo, mantenemos oprimido, nos pito, soltamos, oprimimos uno y el otro Y listo, ya de esa manera ya quedaron codificados los controles Ahí podemos si quiere abrir el switch y cerrar el switch y ya de esa manera ya sale el monitor de la mision Y ya queda trabajando Y ya está listo, 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 Gracias.